Música Mi teléfono se está volviendo como loco Oye Javaine Ya está grabando Si yo estoy grabando pero también no hago la presentación Porque esperate llevo esos 30 segundos Que está ahí, ve ahora falta tantos segundos Muy buenas amigos Aquí estoy, soy Alex Gamer Con un gameplay junto a Warmark Y Chalo Estamos por aquí y señores Digan hola aunque sea, tengan educación Hola Hola chicos Que lo que, como dicen, vamos a darle zurra A Alex Gamer aquí A mí, a Alex El Pollero Ojalá que no me mate Pero, ah, vi una neguita por ahí Me ha matado el Chelo, eh Chelo me hace bullying a mí Sí Mátalo concho ¿Cuánto estoy esperando? Abusador Yo te dije que estoy Lelo hoy Me di cuenta Me falta sangre Oye Si quieren saber la razón Vayan a mi Twitter Me mató ¿Quién fue que mató? Chalo Chalo ¿Él no ha salido de ahí? ¿Dónde está? Le voy a dar Ven, chiquinito, ven ¿Dónde está? Me mató Chalo de nuevo No me joda ¿Y dónde aquel está? Frente a ti Ven y te caigo al tiro Después ahí abajo Muérete coño Yo estoy viendo el personaje tuyo Y lo veo que está frente a ti Y tú estás preguntando ¿Dónde está él? ¿Y tú dónde estás? En mi casa Eh, diablo ¿Y eso qué fue? Muérete coño Porque como yo soy negro A mí me mata todo el mundo ¿Por qué quieres matarme? Bien Y me mata a mí Pues feo Y como siempre Mis granadas son como Me mató Chalo Chalo está acabando con todo el mundo Me están haciendo bullying Como dices tú Me están haciendo bullying Pero a mí En mi gameplay Me están haciendo bullying Oye Oye Es celular Muérete Ay Dios mío Hey Habla como macho Habla como macho Pucho beludo Viste Chalo Qué buena alarma Me ha gustado Chalo Estaba leyendo algo Dios mío Muérete Chalo La gente me está haciendo famoso Soy famoso ¡Mentira! Eres baboso Digo Famoso Famoso Soy baboso Soy baboso Que no te has dicho famoso No baboso Joder Joder Señores Me están dando entre la cotilla Estoy matando poco Estoy pobre hoy A mí se me perdona Porque yo Estaba Mando sangre Y estoy como lelo A mí se me perdona A mí se me perdona Tú no escuchas mi voz Estoy enfermo Hasta fiebre tengo Es verdad Ven para ahí Un pochito Ven Jodito ¿Qué? Chalo ¿Qué? Mira Mira No, no No, pero Don Chalo está Matando a todo el mundo Ahí Ahí Dios, que no lo maté ¡Qué mentira! ¡Mentira! Me mató Sube tía yo otra vez ¿Chalo? Súbete, Jane ¿Chalo? ¿Qué pasó? Te voy a dar Te voy a partir La gente De los tomates Chalo tiene hack Chalo es hackero Chalo es hackero Ay ¿Y Juanmar ¿Dónde estará? Encondido Como la gallina Ya te teléfono Encondido ¿Qué onda es? A 10 Yo por favor Tengo 7 Aquí abajo Ay Te vi Medita un help shop Y mira Chalo Mira Chalo Mira Chalo Párate la madre Párate la madre En los tomates ¿Te gustó Chalo? ¿Te gustó Chalo? Ay Esa granada Sigue disparando Te vi Sigue disparando Te vi Te quite 60 De vida Te quite 60 Está bien Te voy a los niños Te di Pero yo te di Pero yo te di maduro Pero ven acá Te dije Quítateme de medio Y tú no estabas arriba Y yo no puedo Allá atrás A verlo allá Gracias por decirme No estaba Chelo Ups Joder Él tiene un sniper ¡Niércole! Tenía Pero yo lo maté Oye ¿Te mato? Sí Me di cuenta Por Ay coño Te di Ay coño Ay granada 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 ¿Para qué lo dije? Ay concho Joder Ande la bicicleta Ande Eso se le dice Una revancha Ande la tetevaca ¿Y por qué tiene que ser la tetevaca? En inglés Sweet revenge Ay Ese come el inglés Ese come el inglés Y yo me como el pollo O sea Yo como algo más bueno que tú Bueno si tú comes el pollo Hay problema Miércoles Oye Walmart Tú y yo no podemos Te empate Por Ay Porque me da la gana de decir Que no tengo un pato No está chelo Tengo gripe Concho Está tranquilo Estoy enfermo Estoy enfermo Le puedo contagiar la gripe Le voy a contagiar la gripe ¿Qué es lo que me está disparando? ¿Qué es lo que me está disparando? Me dio el primer tiro Así la cebolla Y me Mira Como ese muñequito Me dio Guaya Y su Y por qué me dejan tan lejos Dios Yo te voy a buscar Ay coño Te dolió Te dolió Y a ti te dolió Te dolió Bueno Te quité 85 de vida Ya no fue Algo por ahí No Menos Eh 64 Te quité vida Eso le importa Sí Anda Alguien atrás de mí Ten cuidado La ventaja que yo tengo ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese chero que anda por ahí Ese chero que anda por ahí Sí Lo escuché Ay Dí que que venía con la pistola Dí que con el cuchillo Dí que dame Porque ahí se creó un pro Dí que Adiós pro 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 Ajá Hay celular Cállale la boca Hay celular ese Eso es el Twitter La gente Tuiteando Conmigo Yo soy un tipo Conocido Ocho Tweet Mujer en cuera Mentira Rubia Rubia en cuera Ay Ay Sigue leyendo el tweet Viene chero Se aprovecha Y te mata Rubia en cuera Aquí carajo A dos manos ¿A dónde Rubia en cuera? ¿Eh? Don Rubia Calla Tú sabes Te van a poner Te van a poner En el patio Si tú eres En el patio solamente Si fuera en el patio Tuviera cómodo Te maté Chelo ¿Dónde están ustedes? Buscas nos Buscas nos Guau Qué fina yo ¿Dónde? ¿Qué silencio? Si Es que yo no lo encuentro ¿Dónde andan? ¿Y entonces? Chelo Con esta pistolita Dime Muérate Encontré Vamos ¿Dónde andan? ¡Aaah! Eh, eh, eso grito ¿Qué me apareciste en la ojo? Dije me voy a matar Sigue leyendo Ay Una teta No, mentira ¿Dónde? Eh, ah, ¿qué? En mi Twitter En mi Twitter Joder No me interesa ahí Yo, yo tengo un Twitter Puedo en un gráfico Joder Oí la, la granada Que venía como una latica Rotando ¿Dónde está Chelo y su sniper? Porque ahora Ese cree francotirador Ahora, eh Oí tiro Oí tiro Ay, carajo Ay, oye ¿Qué me dio? ¿Qué juego más mentiroso? Ahora es juego mentiroso Gracias Y viene el otro Y viene el otro Y me da en la cabeza Mujer en cuera Mujer en cuera ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, me estás dañando Me estás contaminando Increíble Es increíble Ay, mira Me tiró un besito Ay, qué linda ella Y de dónde Estoy hablando de De Dayana, eh Dayana Una webcamer ¿Tú sabes qué es eso? Webcamer ¿Tú sabes qué es eso? Eso significa Word y una cámara Me imagino Web, web Por eso Ay, ella Ella hace bailes Por cámara web ¿A quién es? ¿A dónde está? ¿A quién hay que matar? ¿A quién hay que matar? A ti Ay Y yo calladito ahí Dice, él está leyendo Él no me ve 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 ¿Dónde está Chelo? ¿Dónde está Chelo? ¿Dónde está Chelo? Chelo se encuentra No, si tú supieras dónde está Chelo Yo sé dónde está Chelo Y sé dónde estás tú también Él ya ¿Dónde está tú también? Chiquete Tú estás bien Wow Qué fino Te dije que estaba A ser crítica de ti Yo sabía dónde estaba Ay, joder Está bien Eh, Ale Eh No vuelva a hacer eso ¿Dónde que está? ¿Dónde que está? Cerca de ti Ajá Teléfono Déjame jugar tranquilo Vete para allá Teléfono No estoy en el teléfono Con una Teléfono malo Con una me la llevo Eh Tengo 19 Y Gran cosa ¿Cómo que gran cosa? Ay, carajo Como son una bomba aquí Ay, le vi una neguita a uno Le vi una neguita a uno Ay, me mató Chalo Joder ¿Dónde? ¿Dónde? Eh, cerca de Coconete Ya, ya Yo lo Yo lo han matado ya Eso sí Me dejó en 30 de vida Eje bendito Me dejó en 30 de vida En 30 Nada más te falta uno Para ganar Y como yo no quiero Que tú me mates Me suicido Joder Chalo me mató ¿Por qué te suicida? ¿Por qué te suicida? Porque yo no quiero Que tú ganes Con mi muerte No ¿Por qué con tu muerte No? Porque soy egoísta Oye Pido por tu culpa Te voy a caer a ti Después de Después de vivo Ay, carajo Como suena una bomba Ahí arriba Ups Ya dije donde fue Ay, joder Chalo con una gana Va a ganar Chalo Ganó Chalo Ganó Chalo Porque ya te van a matar A ti te matan Y me dejan lejísimo Entonces Para el colmo A mí me dejan Mierda Mierda no te mata Se suicidó Se suicidó Y le bajaron Un punto Ay, joder Mierda Sí Entonces me mató ¿Dónde estará Juanmar? Que ustedes ni siquiera lo ven Yo sé dónde está Juanmar Ya Juan Juan Juanmar Voy por ti Juanmar Mira Cuando lo iban a matar Chalo ganó Ay Señores Hasta aquí el gameplay ¿Por qué Juanmar estar hablando? Porque cada vez que le pregunta eso Siempre todo el mundo sabe ¿Dónde estás? Todo el mundo sabe Siempre dónde estás Señores Señores Despídense Despídete Juanmar Despídete Chalo Adiós Bueno amigos Gracias por ver este video Compartiendo aquí con Alex Gamer Hey Alex Gamer Y pues nada Deja el link de mi canal por ahí Si no te mocho los gomaros Lo que Gracias Adiós Bueno señores Hasta aquí el gameplay No olviden suscribirse a mi canal También el de Juanmar De Chalo También que lo deje por ahí En la descripción No olviden compartir mi video Darle me gusta Seguirme en mis redes sociales Y hasta el próximo gameplay Game over Adiós Música 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 Gracias por ver el video.